Es un gusto para mí tener aquí en Ideas de Negocios, aquellos que nos escuchan en el podcast, aquellos que nos ven aquí en las redes sociales, en las distintas redes sociales y también aquellos que nos ven en Industry Tren, bienvenidos. Hoy me encuentro con Daphne Navarro. Ella forma parte del equipo directivo de Great Place to Work y para mí es un gusto tenerla aquí en Ideas de Negocios. Quiero saludarla con muchísimo gusto y veo que, a ver, denme un segundo, pues les quiero platicar un poco de lo que es Great Place to Work. ¿Quién es esta compañía? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo en este momento? Bueno, para esto la tenemos hoy. No sé si me escuchas. Muy buenas tardes, mi estimada Daphne. ¿Me escuchas tú? Hola Miguel, claro que sí, te escucho con toda claridad. Aquí estamos, con todo el gusto de compartir. Perfecto. Creo que tu cámara, no sé si se puede activar la cámara o si ya está activada, tal vez es de este lado. Ya estoy activada con la cámara, micrófono. Yo si te veo, me veo aquí en el regreso de mi pantalla. En el regreso de la pantalla. A la orden. Ok. Oye, pues, Daphne, platícame un poco, yo te escucho muy bien en el audio, vamos a ver si ahorita tal vez es un tema de que no te logramos ver por la conexión, porque también nos pasó en una anterior entrevista. Daphne, platícame quién es Great Place to Work para iniciar, por favor. Bueno, gracias de antemano por esta invitación a tu espacio y un saludo a todo tu público, que evidentemente es gente que tiene mucho interés en el tema de los negocios. Y Great Place to Work, bueno, pues es una institución que a nivel global se convirtió desde hace más de 40 años en una autoridad. Una autoridad en culturas de alta confianza y de alto rendimiento en el lugar de trabajo. Actualmente tenemos oficinas en cerca de 96 países alrededor del mundo, en los cinco continentes. Y bueno, nos dedicamos justamente a eso, a crear los mejores lugares para trabajar para todos y esto lo logramos ayudando a las organizaciones a convertirse en estos lugares. Oye, está interesante. ¿Qué es un buen lugar para trabajar? ¿Qué es el mejor lugar para trabajar idealmente, mi estimada Daphne? Mira, nuestro modelo se centra en algo que llamamos la confianza. La confianza es un valor, un elemento fundamental en la relación del líder con el colaborador y la organización en su conjunto. Un gran lugar para trabajar se compone desde la visión del colaborador, donde la gente confía en las personas con quienes está trabajando, pero también se siente orgulloso del equipo con el que trabaja, de la actividad que realizan y disfruta de realizarlo con sus compañeros. Y para los líderes, esto representa también una gran oportunidad, que es el hecho de que se logren objetivos de la organización con estas personas que entregan lo mejor de sí mismas y juntas, como familia o como un equipo de trabajo, logran todo esto en un ambiente de confianza. Esto es el pilar que construyó Robert Levering hace más de 40 años para dejarlo permanente, porque hoy día está vigente todavía. Muy bien, entonces creo que nos das algunas características, pero para ponerlo un poco o todavía más claro de lo que nos dices. Digamos que cuáles son estas métricas, estos indicadores que muestran que es un buen o un gran lugar para trabajar. Algunos ejemplos. Mira, es muy interesante. Una persona piensa que invertir en un gran lugar para trabajar es una cuestión de dinero, que es tener los mejores muebles, que es tener la mejor infraestructura, la oficina más bonita, el servicio de café, en fin, gastos. Lo piensan como un gasto. La realidad es que no es del todo así. Podría decirte que para construir un great place to work, tú necesitas primero un 30% de mejores prácticas que se generan desde la parte de capital humano y el otro 50% lo pone el propio líder. Es decir, las competencias culturales que tenga el líder para gestionar a sus equipos de trabajo es lo que hace que se consiga un great place to work. El otro 20% que falta para construir este sitio que se denota como un excelente lugar de trabajo, lo ponen en corresponsabilidad con los colaboradores. Es decir, las relaciones que la gente puede crear al interior de sus equipos de trabajo y de la organización en sí misma. Y todo esto nosotros lo medimos a través de una metodología que ha estado probada, insisto, durante más de 40 años, en la cual las personas que están trabajando dentro de la organización contestan una encuesta que es totalmente anónima y confidencial, que es nuestra encuesta de Trust Index y con esa encuesta van a hablar de cómo perciben ellos a sus líderes, el lugar de trabajo y a sus compañeros. Adicionalmente, hacemos una auditoría de cultura bajo una herramienta tecnológica que tenemos actualmente que es Cultural Go y esta herramienta tecnológica nos permite conocer aquellas prácticas culturales de las que te estaba hablando, cómo se están llevando a cabo en la organización y esto se evalúa. En conjunto, damos un indicador de confianza que nos permite saber en qué posición se encuentra la organización para determinar la que es o no un gran lugar de trabajo y obtener nuestra certificación. Ok, excelente. Entonces, creo que eso ya nos ayuda más a ver como las características que ustedes evalúan. ¿Cuáles son los consejos? ¿Cuáles son estas posibilidades que tienen las empresas, los trabajadores para seguir mejorando? ¿Qué les dirías en cuanto a recomendaciones para seguir avanzando en este tema de ser un excelente lugar para trabajar? Fíjate que en este momento que hemos estado, pues, justamente enfrentándonos a una serie de cambios inesperados con el tema de la pandemia, con toda la situación que tuvo de volatilidad en el esquema de trabajo, pues, evidentemente tuvimos que volver a reinventar, ya sé por acá en la señal, creo. Pues, tuvimos que volver a reinventar, ¿no? Tuvimos que ponernos innovadores, creativos, y justamente el summit que vamos a realizar la próxima semana, el 11, 12 y 13 de mayo, es una muestra clave de lo que van a hacer los líderes a partir de hoy y para el futuro, que es crear posibilidades infinitas para todos, donde se pueda no solamente hacer que el trabajo se realice de manera remota, sino que también se logren los resultados que se están esperando. Entonces, la recomendación para los líderes en este momento que creo es muy valiosa y muy importante es invertir en la formación. Si los líderes de las organizaciones no están preparándose, no están dotándose de las herramientas, de las habilidades y de toda esta nueva tecnología que estamos teniendo al alcance para cubrir las necesidades del trabajo remoto o híbrido, pues, definitivamente las organizaciones pueden pagar severamente los platos al final, ¿no? En los resultados del negocio. Muy bien, permíteme saludar a la audiencia, Dafne, que nos está viendo. Veo que está Anayadira, nos saluda. Muy buenas tardes, Anayadira. También Juancho de Perú. Muchas gracias por vernos a través de Twitch. ¿Quién más está? Dice Iltricash. Pues, bienvenidos a todos los que nos ven a través de Twitch. Lauda DMR también a través de Twitch. Gracias por los saludos. Dice Perú. Los necesita. Oigan, pues, muchas gracias también, Josefina Graciela. En fin, háganos sus preguntas, sus comentarios. Estamos hablando con Dafne, que es parte del equipo de Great Place to Work. Dafne Navarro es líder del ecosistema Relaciones Públicas y Comunicación ahí en Great Place to Work México. Entonces, nos está ya platicando sobre qué es una buena empresa para trabajar, un gran lugar para trabajar, que no simplemente es tener oficinas bonitas. Ya nos dio características también. Y otra pregunta. Bueno, ya nos dijo que viene ahí un summit, una cumbre, en donde van a hablar de estos temas. Yo te diría, ¿qué hacer, mi estimada Dafne, cuando la empresa está consciente de que no tiene buenas condiciones, no cumple con todos estos elementos? ¿Siempre se puede mejorar de qué manera ustedes asesoran, que dentro de su portafolio, su oferta de productos, asesoran? ¿Qué hacen también ahí? ¿Qué les podrían decir cuando de plano dicen, mira, yo estoy muy mal en este tema, Dafne? Esta es una pregunta bien importante porque Great Place to Work es mundialmente conocida por la certificación que otorga las organizaciones. Pero nosotros vamos más allá de todo esto. Great Place to Work en realidad se dedica a ayudar a las organizaciones a transformarse en estos grandes lugares para trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, evidentemente lo hacemos primero diagnosticando cómo se encuentra la organización, conociendo la percepción de los colaboradores, que ya les platicé hace un momento a ti y a tu audiencia, pero también nos acompañamos a través de procesos consultivos, con los cuales se va construyendo esta cultura de alta confianza a través de diferentes pilares que van englobados a formación de líderes, pero también en el apoyo que tiene que ver con la parte directiva, con la parte de recursos humanos de la organización. Es decir, trabajamos de manera integral para que la cultura quede bien solidificada y posteriormente, bueno, pues sean oportunidades de certificación y posteriormente de participación en el ranking. El ranking que justamente es la parte final de este Summit 2021, donde vamos a estar presentando tres días a los mejores lugares para trabajar en México 2021 y vamos a estar 11, 12 y 13 de mayo reconociendo a más de 270 empresas que lo demostraron y no solamente por ser el mejor lugar para trabajar, sino también por ser el mejor lugar para trabajar en el tiempo de reto durante la pandemia. Perfecto. Oye, Dafne, ¿quién fue el ganador del año pasado aquí en México del mejor lugar para trabajar? Y si tuvieras ahí algunos nombres, tal vez, de algunas empresas aquí en México, veo que hay gente de Perú también conectada en Twitch, en la red social Twitch, en Twitter, nos manda saludos. Dani dice saludos. Estimado, excelente nota. Gracias, estimada Dani, por estarnos viendo. Jessica Navarro también te manda saludos. Dafne dice excelente aplicación. Y bueno, te quisiera preguntar ahora, nombres, ¿quiénes son estos buenos, excelentes trabajos, lugares para trabajar aquí en México? Miguel, me espantaste, pensé que me querías poner comprometida a dar los nombres de los ganadores de este año, que finalmente no puedo todavía porque es una gran sorpresa que vamos a tener el martes, miércoles y jueves por la noche, pero sí te puedo contar que nosotros premiamos cinco categorías de acuerdo al número de colaboradores que tiene cada organización. Por ejemplo, en la categoría de los pequeños o de las pequeñas y medianas empresas que son de menos de 50 colaboradores, el año pasado estuvo una empresa que evidentemente tiene que ver con el servicio profesional que es Blue Box Venture, que a quien reconocimos. También tuvimos una categoría nacional de 50 a 500 colaboradores donde estuvo Financiera Trinitas, que es un cliente que también lleva un gran trabajo con Great Place to Work desde hace unos años. En la parte multinacional también estuvo, por ejemplo, Natura México, que es una empresa que enfrentó muy duro la parte de la pandemia, pero que también ha sido muy fuerte y un referente en la parte de retail, que se ha hablado muy bien de este negocio también durante el 2020 por la compra que tuvo también con Abon recientemente. Ya en la categoría de 500 a 5000, una empresa muy famosa y que incluso a nivel mundial es el número uno para trabajar, que es Cisco. En tecnologías de la información esta empresa rompió en todos lados y en octubre la presentamos también como el mejor lugar para trabajar del mundo, en la posición número uno y otro de los grandes que es DHL Express en México, que también en el sector de transporte y bueno, quien no ha recibido en este año una paquetería a través de los servicios de DHL Express, que es un excelente lugar para trabajar. Perfecto. Ahora quisiera finalmente preguntarte, Dafne, ¿dónde ver esta transición o puede ser es de acceso libre? ¿Dónde podemos ver el Summit o dónde podemos ver los resultados? Si me puedes compartir su página de internet y también las redes sociales, por favor. Claro que sí, Miguel, con todo gusto. Los queremos invitar para que este 11, 12 y 13 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, se conecten en gptwsummit.com. Les necesitamos aquí porque esto no nada más es para que aprendan, sino también esto ayuda a que México se fortalezca a nivel de empresarios, a nivel de líderes y sobre todo a nivel de producción como país. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar. Es importante que hagan el registro previo a través de esta página para que puedan conocer la agenda, los boletos que están disponibles para todos. Y el Summit es la antesala de este ranking. El ranking lo tenemos a partir de las 7.30 de la noche, cada uno de los días. Hay diferentes categorías. Los invito a que ven la agenda completa para que conozcan cómo está distribuido el orden en cada día. Y, bueno, pues, bienvenidos porque lo vamos a tener también a través de Facebook Live. La premiación sale a través de Facebook Live de Great Place to Work México. Así nos encuentran en Facebook. También estamos en LinkedIn como Great Place to Work México. Y en Twitter como gptwmx. Entonces, pues, va a ser un gusto tenerlos a todos con nosotros ahí ese día. Miguel, evidentemente, también una cordial invitación para que nos acompañes en esta ceremonia y en este gran evento virtual, porque justamente es un evento virtual. Pues, la verdad es que ahorita hablaba alguien de Perú y daba un comentario. Tenemos ponentes de Perú, de España, de Nueva York. Nos acompañan a Bicila Bococo. En fin, talento internacional. Perfecto. Pues, agradezco muchísimo, Dafne Navarro, parte del equipo directivo de Great Place to Work México por darnos esta perspectiva. Yo creo que es muy acertado que haya una metodología para que se pueda evaluar a las empresas que están haciendo las cosas bien. Creo que a veces, creo que es algo del ser humano, Dafne, nos vamos por lo negativo. ¿Quién es el peor? ¿Quién es el que más lo hace? Pero creo que este tipo de metodologías, hasta nosotros como seres humanos, como personas, ayudan para incentivar buenas prácticas, para que las personas, los trabajadores, en sus evaluaciones puedan dar comentarios, pueda seguir mejorando y desde una perspectiva más de incentivar, más que castigar. Entonces, pues, muchísimas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Me parece muy interesante todo esto que están haciendo. Conozco a la empresa ya de hace algunos años como periodista de negocio y, bueno, veo que vienen y siguen creciendo, lo cual me da muchísimo gusto. Pues, que tengas muy buen miércoles, Dafne. Te esperamos por aquí pronto y hasta la próxima. Cuando gustes. De verdad, muchas gracias por recibirnos. Y, pues, aquí estamos dándole duro para que México siga siendo un mejor lugar para trabajar también. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.